1, 2, 3, 4 No quédate, no lo estoy en día, cualquier Juan canta Increíble De hace tiempo espero yo oír tu voz, sentir tu amor Y ya no sé lo que es reír, no sé vivir, si tú no estás Cada rumor chico a mí, me hace soñar que estás allí Hasta abajo, hasta abajo Y al despertar, ya no estás Murió la flor de mí Tu esencia del estadio Su risa infantil Yo voy a escuchar Las noches frías No brilla más el sol De cómo estás, llorando estoy Se quedó